Ahora continuamos con la señal electroencefalográfica, la cual consiste en el registro y evaluación de potenciales eléctricos que son generados por el cerebro y se obtienen por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero cabelludo. No vayan a ponerle un electrodo de aguja en el cerebro a alguien. Son superficiales en el cuero cabelludo. Bueno, entonces, como nuestro cerebro es muy complejo, no hay una estructura uniforme en el cerebro, todos somos personas diferentes. Entonces, este registro tiene formas muy complejas y depende mucho y varía mucho con la localización de los electrodos y de cada uno de nosotros. Bueno, estas señales normalmente se filtran con un filtro pasa bajo a 75 Hz y se hace una grabación de 10 a 20 minutos de 8 a 16 canales. Ustedes habrán visto pronto en televisión, en diferentes programas, que se crean diferentes ambientes y se dan diferentes estímulos a la persona que se está estudiando para obtener una reacción en específico o ver cómo se comporta el cerebro con respecto a un estímulo. Entonces, hay una grabación inicial en reposo que puede ser para identificar cuando están los ojos abiertos y los ojos cerrados. Ya luego les mostraré un ejemplo de esto. Un estímulo puede ser la misma hiperventilación de la persona. Se pueden realizar estímulos visuales y auditivos para que generen diferentes reacciones, ya sea para el estudio de sentimientos o del mismo tiempo de reacción. Se utiliza mucho este tipo de señales cuando se monitorea el sueño de una persona y se utiliza también para las pruebas de drogas farmacéuticas. Aquí, así es más o menos como se ubican los electrodos. Normalmente no son tantos, pero ya depende del dispositivo que se esté utilizando. Y lo que nosotros vamos a ver son este tipo de señales. Entonces, aquí les pongo unos cuantos ejemplos. Cuando nosotros estamos despiertos hay mucha actividad. Cuando tenemos un sueño ligero se ve de esta manera. Cuando entramos a la etapa REM del sueño tenemos una señal como esta que ya vendría siendo que estamos soñando. Cuando estamos en un sueño profundo en el que no hay sueños, tenemos una onda más o menos así. Y cuando hay muerte cerebral, pues no hay ningún tipo de actividad cerebral, por lo que se ve de esta manera. Tenemos aquí las cinco ondas que normalmente se estudian en un electroencefalograma. Cada uno de ellos representa un estado mental. Todas son expresadas al mismo tiempo, pero hay una que es más predominante que la otra y es la que nos define nuestro estado mental. Entonces, si ven que acá la gama tiene mucha más actividad que la delta y así se puede comparar el resto. Bueno, como ya les venía diciendo, cada tipo de onda cerebral controla una variedad de estados de conciencia en nuestro cerebro. Y de la manera en la que nosotros sabemos en cuál de esos estados estamos es porque cada una, hay una de ellas que es predominante y está más activa que las otras en ese momento del estudio. Entonces, esa onda cerebral dominante es la que va a determinar cuál es el estado mental que tienes en ese momento. Entonces, por ejemplo, si estás despierto y relajado, pues se puede considerar que estás en un estado mental alfa, porque esta onda cerebral alfa sería la más fuerte, la más predominante dentro de esa señal. Entonces, nuestras ondas cerebrales ya vimos que eran cinco y se clasifican de esta manera. Se clasifican dependiendo de un rango de frecuencia que está definido para cada uno. Bueno, entonces, las ondas gamma se encuentran a partir de 40 Hz, mayor de 40 Hz y está asociado normalmente a una actividad mental mayor, incluyendo percepción, resolución de problemas y conciencia. Se supone que en este estado mental es mucho más fácil aprender temas nuevos, porque hay pues una mayor capacidad de resolución de problemas y una mayor actividad mental. Tenemos las ondas beta que se detectan de 13 a 39 Hz, en el que, bueno, podemos estar manteniendo una conversación, hay un procesamiento activo, estamos concentrados, normalmente estamos activos, es un estado normal. Tenemos las ondas alfa que viene, que las encontramos de 7 a 13 Hz, en el que estamos calmados y relajados, pero en un estado alerta. Entonces, como el ejemplo que les hablé en la diapositiva anterior, estamos relajados, pero aún así estamos despiertos. También estas ondas las estudian poniéndoles un estímulo auditivo a una persona y que la persona tenga los ojos cerrados. Entonces, la persona se encuentra en un estado mucho más calmado, pero aún así es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Tenemos las ondas theta, que vienen de 4 a 7 Hz, en el que vemos una meditación profunda, ya estamos cayendo, ya estamos en nuestra etapa REM del sueño. Y luego, cuando hay menos de 4 Hz, tenemos las ondas delta, en la que estamos en un sueño profundo, sin sueños, no hay conciencia en estas ondas. Aquí les muestro más o menos cómo se ubican los electrodos para realizar un electroencefalograma. Entonces, todo depende de la ubicación de los lóbulos y de los hemisferios. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de lo que es un electroencefalograma normal. Aquí vemos la distinción que se ve claramente, a diferencia de cualquier otra cosa que queramos ver aquí. Aquí están los ojos abiertos. Se ve la diferencia con respecto al resto de la señal y aquí se cierran los ojos. Entonces, vemos un cambio bastante drástico y por eso estas señales se utilizan para generar diferentes reacciones y realizar diferentes tareas. Son estímulos opuestos, ojos abiertos, ojos cerrados, por lo que se diferencia bastante bien en la señal. Bueno, esto es un cerebro que tiene epilepsia y vemos que nuestro electroencefalograma se ve bastante desordenado. Pensábamos que el anterior era desordenado, pero al ver el patológico vemos que no es así. Es bastante caótico y es mucho más difícil de procesar. Esta es una empresa que se llama GTEC Medical Engineering que se dedican a la fabricación y la investigación de gorras electroencefalográficas. Para el que no se haya dado cuenta, esta soy yo probando una de las gorras que utiliza electrodos secos. Porque normalmente en estas gorras se introduce un gel para que haya un mejor contacto entre el cuero cabelludo y el electrodo y se genera una mejor señal. Pues estos señales hicieron una gorra con electrodos secos. Era un electrodo normal, pero tenía unas puntas metálicas para poder realizar contacto directo con el cuero cabelludo sin tener que utilizar gel. Les puedo decir con pruebas que mi cerebro es normal. Y bueno, esta fue una actividad bastante interesante porque estábamos probando un sistema a lo que ellos se dedican, que es a crear sistemas que puedan utilizar pacientes que no tengan la habilidad de expresarse, de comunicarse. Que eso lo llaman un estado locked in, o sea la persona está encerrada en sí misma, no tiene manera de comunicarse con el resto, escucha y puede mirar todo, pero no tiene manera de moverse o de hablar o de expresarse de cualquier otra manera. Entonces llega este tipo de tecnología que utiliza las ondas cerebrales de la persona y se puede realizar una interfaz con un computador. Entonces esto es lo que se llama Brain Computer Interface. Entonces hay una interfaz cerebro-computador que permite que realice algunas tareas básicas como lo serían comunicarse con las personas que están a su alrededor. Entonces yo les subí en la plataforma un video en el que muestran el funcionamiento de este sistema. En general es un teclado el cual cada letra se va iluminando en ciertos tiempos, se va pasando por turnos la luz en cada una de las letras. Y como ya les mostré en el otro, en el electroencefalograma normal, vimos la diferencia que había entre los ojos cerrados y los ojos abiertos. Pues cuando nosotros pensamos sí y no, también se ve esa diferencia. Entonces si nosotros queremos escribir la letra A, entonces se van iluminando todas las letras del abecedario, pero nosotros sin saberlo exactamente, porque nosotros estamos pensando continuamente, cuando se ilumina la letra A, entonces nosotros decimos, listo, es esa. O lo pensamos más bien, esa es la que queremos. Y se va a iluminar, normalmente son 15 veces las que hacen el recorrido del abecedario, para así asegurarse de que hemos escogido la letra que queremos. Luego de esto, de que en las 15 veces se haya asegurado que la letra A era la que queríamos, entonces es cuando la escriben. Ya después con práctica la persona puede realizar estas tareas mucho más rápido.